Música Hola soy Rosy y ahora vamos a hacer un rico y exquisito mousse de mango y los ingredientes son 5 mangos ataulfo, 2 limones, 1 leche condensada, 1 leche evaporada, 2 cucharadas de grenetina un queso crema de 190 gramos, un paquete de galletas marías, 180 gramos de mantequilla galletas de soleta las necesarias y nada más lo primero que vamos a hacer es hidratar nuestra grenetina le ponemos agua a la grenetina, le movemos sin tirarla hay que moverle muy bien y la dejamos que se hidrate mis galletas marías las voy a moler, pero las voy a moler poco a poco para que no se me atasque la licuadora ahora en el microondas mi mantequilla siempre tiene que estar a temperatura ambiente los ingredientes que vamos a ocupar para repostería el queso crema, la fruta, todo tiene que estar a temperatura ambiente en lo que mi mantequilla se derrite, mis mangos los voy a cortar para sacarles la pulpa así le quitamos toda la pulpa a nuestros mangos mis limones los voy a cortar a la mitad y los voy a exprimir aquí le voy a sacar los huesos al jugo de limón mi mantequilla ya está derretida y se la voy a poner aquí a mi galleta lo vamos a incorporar muy bien, la base la voy a forrar con papel aquí le voy a cortar, no necesito que me quede mi papel muy bien cortado nomás le voy a cortar las puntas para que no me estorbe en el refri y esto me va a servir para desmoldarlo aquí voy a poner mi galleta con la mantequilla si tiene pedazos de galleta hay que quitárselo ya está mi galleta, aquí se la puse en el fondo lo voy a meter al refrigerador en lo que preparo lo demás vean mi grenetina como se esponjó la voy a calentar en el microondas para que se derrita mi pulpa de mango la voy a poner aquí en el vaso de la licuadora con cuidado porque vean yo ya se me cayó un pedazo aquí le voy a poner la leche evaporada y la leche condensada son 300 mililitros de leche condensada esta leche condensada nosotros grabamos un video donde ya la preparamos nosotros mismos mi queso crema también lo voy a poner aquí en la licuadora mi jugo de limón también se lo voy a poner aquí y le ponemos jugo de limón para que nuestro mango no se nos haga negro ya tenemos apartado postal Miki lo va a poner aquí gracias y besos lo molemos mi grenetina estuvo en 40 segundos aquí con lo que ya está molido le vamos a quitar el tapón primero lo prendemos y aquí le vamos a poner la grenetina mis soletas las voy a acomodar en todo mi molde y ahora lo que molí se lo voy a vaciar aquí con un miserable le quitamos todo lo que tiene la licuadora porque ahí se va una rebanada entera de mousse vean todavía le sigue saliendo ya está aquí mi mousse y lo voy a dejar en el refrigerador toda la noche mi mousse ya estuvo toda la noche en el refrigerador y lo vamos a desmoldar mi molde es desmoldable le vamos a abrir aquí con mucho cuidado vean que fácil es este molde es desmontable pero si ustedes no tienen molde de este en otro molde común y corriente lo pueden forrar completamente de papel y luego lo sacan con mucho cuidado el papel que pusimos aquí nos sirve para desmoldar nuestro mousse ya que está aquí en la charola donde lo voy a presentar con mucho cuidado le quitamos el papel y vean que hermoso queda yo lo voy a adornar con un listón le voy a amarrar aquí el listón y está listo para comerse si te gusta este mousse da pulgarcito arriba y compártela en todas tus redes sociales gracias y besos gracias ¡Gracias!